Digan lo que tienen que decir. La idea es armar como una tropa de artistas que haya una co-creación. Dos semanas, esto es un poco... Su perspectiva del arte, sus opiniones y creencias son bien recibidas. Así es la cosa. Reto. La interpretación que le da cada uno a ese momento musical. Yo no tengo del todo claro qué significa políticamente correcto y políticamente incorrecto. Tiene que tocar mi hijito como cinco horas. Andrea Echeverry presenta... Parte una hora. El Destapabocas. Miércoles, 17.30 horas.